Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar sobre So Wayne, una fiesta, bueno, una fiesta, más bien una celebración que dio pie a lo que ahora conocemos como Halloween. Así es buscadores, pues esta es una de tantas, tantas celebraciones alrededor del mundo que esta época marca precisamente porque el sol ha cambiado, porque nos tenemos que preparar para el invierno, en las latitudes del sur se están preparando para la primavera, o para el verano más bien, entonces esto es importante, los ciclos naturales nos dictan qué debemos hacer en estas temporadas del año. Así es buscadores, y bueno, antes que todo nos gustaría saber ustedes cómo es que celebran, si es que celebran Halloween, si es que sabían de esta celebración que es So Wayne y todo lo ancestral que lo rodea, que es justo una cultura celta, y bueno, pues ahora que estamos disfrutando esta temporada que se envuelve no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México con el Día de Muertos, cómo es que se reúnen todas estas fiestas del trance de la vida a los procesos de la muerte, a los procesos de la luz que ya fueron y ahora viene el proceso oscuro. Y también por eso los invitamos buscadores porque vamos a estrenar la próxima semana nuestra siguiente aventura hierofante que va a ser sobre Xoloidscuincles. Les presentamos aquí a Xipe, que es uno de nuestros compañeros, ya se presentó muy bien él, bueno, porque justo la siguiente aventura va a ser como todo este tema místico sobre los Xoloidscuincles como psicopompos, pues nos traen importantes ancestros y recuerdos históricos sobre lo que somos nosotros como país. Así es, este unboxing comprende, es parte de un nuevo programa que se va a llamar El Mundo del Loco, que se llama El Mundo del Loco, que se va a llamar porque lo vamos a seguir haciendo, y pues en Ignis Regnum que es parte, ya saben, tenemos nuestras aventuras hierofantes, tenemos estos religares, vamos a tener este programa El Mundo del Loco que va de ello, de unboxings, así que bueno, pues cuál es nuestro interés como Ignis Regnum, siempre compartir lo sagrado, lo sagrado en todo lo que hagamos, y lo sagrado en todos estos sistemas de pensamientos, sistemas tradicionales, sistemas de cultura, y sobre todo, ir a los orígenes, ir al principio de las tradiciones. Así es, buscadores, así que entonces, pues vamos a empezar a hablar cómo es que sucede esta fiesta de Sowain, que se escribe Samhain con H, pero bueno, la verdad es que hay varias maneras en que se pronuncien, lo vamos a escuchar de diferentes formas, pero bueno, la más acercada es justo esta que es Sowain, que es del gaélico, y bueno, pues es una fiesta en donde, vean qué preciosa es la observación de la naturaleza, porque aunque se comienza la época oscura, es la fiesta del inicio del año. Así es, ¿por qué? Esto pareciera algo bien loco, porque vamos aproximándonos a la parte más oscura, pero justo es precisamente por eso. Después del otoño que pasó el equinoccio, el día y la noche duraron igual, y ahora el sol va muriendo, de manera metafórica, va muriendo, 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 hasta que llega el día del solsticio de invierno, que es el día en donde renace el sol, y a esa temporada, en muchas tradiciones, se le ha dado el nombre de sol invicto, es decir, que venció, venció a la penumbra, a este periodo oscuro, y a partir de ese momento va otra vez a crecer, 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 hasta que vuelva a ser el equinoccio de primavera, día, noche, igual, y hasta su máximo apogeo en el solsticio de verano. Así es, así es, buscadores, y entonces podemos observar, que recuerdan ustedes que apenas fue nuestro equinoccio de otoño, bueno, pues, esa es dentro de nuestro propio calendario, que va conforme al orden solar, pero ¿qué pasa con estas culturas celtas y con estas culturas que eran totalmente de agricultura? Bueno, pues, se regían por los ciclos de la luna, así que entonces vamos a ver que sí, la última cosecha fue para nosotros en el equinoccio de otoño, pero la realidad es que todavía se siguen cosechando las últimas manzanas hasta ahora que viene la última luna del año, y entonces sucede justo cuando comienzan a disolverse las barreras, ahí es donde se rompe la brecha entre, es decir, imaginan ustedes que tenemos dividido el año, en lugar, ellos lo dividían en la luz y la oscuridad, nosotros como lo dividimos en mesas, bueno, es distinto. Así que ya comienza de aquí para acá, es decir, de lo que conocemos como el otoño, para adelante es lo de la luz, es decir, la primavera y todo esto, y luego de aquí para acá es la fase oscura, pero esto no es algo radical, sino que se disuelven las fronteras, es decir, va haciendo un trance como un, como un, se abren las fronteras, se abren los límites entre la luz y la noche, y se difumina y se hace como un claro oscuro, ¿no? Así es, tenemos también antecedentes de esta fiesta o compartición de esta celebración en los blocs nórdicos, que son solamente dos épocas, y bien interesante esto de la disolución de los límites, porque cuando en las latitudes muy altas, ustedes lo saben, el sol de medianoche, hay días que no anochece jamás, es decir, pasan las 24 horas y está el sol arriba, en lo alto va bajando, va bajando, pero no se mete, por decir así, en el horizonte, sino que como que patina, por decir así, y vuelve a subir, entonces todo el día es día. Así es. Y entonces no hay límite entre la frontera del día, de la noche y el día. Para nosotros es bien impresionante observar, a todos nos pasa, cómo de pronto va bajando el sol y a dónde se va, ¿no? Imaginar eso naturalmente, astronómicamente lo sabemos, pero se oculta, se va de nuestra vista y pensar que esto no va a suceder es como si de verdad algo se hubiera disuelto ahí y todo como si hubiera un velo que no existiera en ese momento de oscuridad y no cubriera al sol. Así que es una cosa impresionante esta disolución y esto ha dado a la imaginería de pensar que entonces lo que habita en la oscuridad... El portal se abre. Exacto, el portal se abre y lo que habita en la oscuridad está actuando con nosotros en ese día particularmente. Así es, y que pueden ser hadas, pueden ser fantasmas, pueden ser gnomos, seres de la tierra y que basen el trance de los muertos o de los mundo oscuro al mundo de la luz y de la misma manera el mundo de la luz al mundo de la oscuridad, pero también los muertos. Esto es algo bien impresionante porque también se espera o se intuye que los muertos también vienen a visitarnos, así como lo vivimos aquí en México en donde los muertos nos vienen a visitar, pues también en estas latitudes se tenía el pensamiento de que venían los muertos a visitarnos y eso es algo hermoso y a mí algo que me gusta mucho de esta temporada son las maneras en las que los celebramos, los celebraban y seguramente los seguiremos celebrando porque nos da nociones de lo sagrado. ¿Cómo es que queremos que retorne el aspecto verde? Vemos que estamos en el frío, todo es oscuro, la neblina ensombrece, nos queremos recluir, estar guardados, bueno, pues porque sentimos que la naturaleza está muriendo y entonces hay un ritual precioso que se hace para, pues para que sintamos que la naturaleza no ha muerto del todo, sino como por una preanunciación incluso, pues se hacen con la última cosecha. La última cosecha fue de manzanas, ¿no? Lo vimos también en nuestra aventura Yerofante del Equinoccio que fuimos justo a ver cómo se cose a Zacatlán de las Manzanas, bueno, que estuvimos come y come manzanas, bueno, pues también ellos estaban come y come manzanas y entonces, ¿qué hacían? Pues hacían juegos, no sé si ustedes buscadores han jugado alguna vez que están colgando las manzanas y las están intentando morder. Yo en algún momento, hasta en mi escuela alguna vez en lugar de manzanas nos pusieron donas, ¿no? Teníamos que agarrar la dona, bueno, pues este juego viene precisamente de la tradición que se ponían unas ramas de plantas perennes que están verdes todo el tiempo, se amarraban las manzanitas y era similar como que la vida no había terminado de morir, sino que ahí estaba una imagen mental como si los árboles estuviéramos en la época verde y los árboles estuvieran dando fruto, es como una motivación a la naturaleza. Este pensamiento mágico de que la vida permanece después de la muerte dio lugar también en la próxima fiesta invernal, ya en el solsticio, en las culturas celtas particularmente de Yul y que este tronco que ha servido para la fogata se va a adornar justamente con estas guirnaldas verdes, con estas guirnaldas perennes y dio esto lugar a la tradición del árbol de Navidad. Esto que acabas de decir es súper importante a buscadores porque todos hemos visto las calabazas, las calabazas o todos hemos hecho una calabaza que le abrimos sus ojitos, sus dientitos y adentro ponemos nuestra vela, pues todo esto viene porque precisamente se apagaban todas las fogatas de la comunidad y se encendía un fuego nuevo y entonces todo estaba apagado y la fogata del fuego nuevo para fomentar de nuevo el inicio del calor, entonces todos nos reuníamos en ella y finalmente de esta fogata íbamos a ir a prender nuestras luces a nuestras casas y entonces como nos las llevábamos, pues teníamos que hacer que no eran calabazas al principio, sino que eran papas, se imaginan ustedes, unas papas o nabos y entonces le hacían igual el agujerito para meter ahí la vela que habían prendido de esta fogata comunitaria y entonces pues por los vientos, para que no se apagaran, pues se llevaban de esta manera las casas y sobre todo también por una cuestión económica, las lámparas pues eran unas, son caras, eran caras. Y de aceite y todo. Y de aceite y todo, entonces pues tenemos la cosecha, pues vamos a usar lo de la última cosecha para transportar nuestra nueva luz y que justo es lo que dices, a partir de ello vamos a hacer lo de Yule. Fíjate que bonito, porque ahorita estás vestida aquí de esqueleto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como se ha disuelto las fronteras, ¿quiénes eran los más afectados o los que se temía que pudieran estar más afectados porque han tenido contacto con estos muertos? Los niños. Así es. ¿Y qué hacían con los niños? Los vestían de espectros para que los confundieran con ellos mismos y no los afectaran. Aparte que estuvieran fuera de la casa, porque pues ya sabemos dónde vives y vamos por ti, pero si están por allá en el campo, pues quién sabe dónde andan los niños y no nos los vamos a poder robar, ¿no? Y aparte los vemos iguales a nosotros. Y sabes algo que me gusta mucho, porque no solamente eran disfraces de espectros, de fantasmas. De descarnados. De esqueletos, exacto, sino que incluso algunos los pintaban todos de negro, o sea, la cara negra, la ropa negra. Para que no se vieran en la noche. Para que no se vieran en la noche y entonces así estos espectros no los encontrarían y no se los llevaran. Entonces, es increíble, he buscado desde el fuego interno, como estas tradiciones que tal vez algunos, bueno, nosotros les encontramos el gusto desde toda la vida, ha sido de mis fiestas favoritas, pero una vez que vamos conociendo de dónde es que proviene esto que hacemos, cobra más sentido, cobra un sentido realmente sagrado. Y esto trasciende las fronteras. Has hablado de términos durante esta disertación que se refieren mucho a lo que vivimos en el Día de Muertos, literalmente. Y el Día de Muertos sabemos que es una tradición que no es propiamente mexicana, por decir así, ya de México, es de la Nueva España, sí, pero no es solamente prehispánica, sino también con la inclusión del contenido europeo. Es un sincretismo totalmente, ¿no? Entonces, esta idea de que los muertos trascienden, naturalmente sí es prehispánica, las procesiones, el culto a los fallecidos, ir a visitarlos a los lugares de los entierros, porque las procesiones sí son prehispánicas. Entonces, la fusión de ir a visitar a los fallecidos, a nuestros ancestros, y conjuntado con todo esto, pues dio una impresionante reunión de color, de sabores, de alimentos, de... Y que también los europeos, como bien dices, lo hacían. Nosotros, ahorita yo les decía que las ofrendas para que vengan los muertos, nuestros muertos, es decir, nuestros familiares, pero también vienen espectros, como decíamos, y entonces ¿qué se decía? Pues la ofrenda, literalmente, te doy esto para que no vengas y me robes a mí o me robes a mis hijos, ya con esto, pues, debes quedar satisfecho. Y por eso eran grandes cosas, muchas manzanas, semillas, o sea, todas las nueces, que también son propias de esta época, las castañas, canela, todo lo más, lo más vasto posible, pues lo daban en ofrenda para estos entes que venían a visitarnos, y entonces después se fue traduciendo esta ofrenda a darles a los niños, o darles a la gente pobre, o darles a los que fueran caminando por ahí, y toma, ¿no?, en esta suerte de compartir también las últimas cosechas del año, y entonces así todos quedamos calmados y contentos, ¿no? Y a las propias fuerzas de la naturaleza, a la naturaleza de la tierra, a la naturaleza del agua, a la naturaleza del fuego. Sí, que el invierno no sea tan crudo. Y que nos permita tener este guardadito que nos alcance para llegar, para soportar el cierzo invernal. Claro. Y además, pues, lo que dijiste, para llegar al fuego nuevo, y este fuego nuevo, pues, no les es ajeno, buscadores, pues, lo vemos en muchas culturas, siempre darle fortaleza a través de nuestros cantos, de nuestros bailes, y del propio fuego al sol para que tenga en esta batalla contra la oscuridad la fuerza suficiente para salir invicto y volver el próximo año y a nutrirnos. También hay unas galletas, como último, que también se daban en estos tiempos, que se llamaban galletas del alma, y eran galletas de manzana, con canela, con todas estas, también con nueces, y también tenían inscrita una como cruz, que parece mucho, incluso yo lo puedo ver, se parece un montón al pan de muerto, digo, son, aquí en México son huesitos, pero también se ve como una cruzada y que marca los equinoccios y los solsticios y la rueda del año, así que se regala un pedacito de alma. Exacto, pero también no debemos olvidar a la Glouinstein, esta, 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 jágalas, esta runa madre, que está inscrita en el pan, y también sirve para que este periodo crítico lo podamos sobrepasar de una manera amable. Así es. Así que es la estrella de la suerte, la Glouinstein. Sí, la nueva vida. Y por último, buscadores, hay una cosa que es el trick or treat, el truco trato, y que viene también de unos dioses que son los dioses fomorianos, y estos dioses fomorianos son unos dioses celtas de la muerte, y son unos entes, también son unos espectros que vienen cabalgando y vienen a visitarnos también en este, bueno, visitar en este momento que se rompe la barrera, y te dicen, me das el 30% de leche, me das el 30% de los elotes, y me das el 30% de los niños nacidos en este año. Qué terrible. Exacto. Y si no me lo das, pues me voy a llevar a uno de todos estos, entonces, pues te damos más leche y te damos más elotes para que no te lleves a los niños. Entonces, de ahí viene el truco trato, que es algo bastante, pues sí, un poquito de susto, ¿no? Así es, buscadores, miren, siempre se ha pensado, y de pronto, en una fan quizá nacionalista, decimos, el día de muertos y no el Halloween, como si fuera algo, pues muy grave. Y no, pues esto es normal, es para todas las culturas, para todos los pueblos, en todas las latitudes, estas celebraciones, tanto en las latitudes del sur como en las del norte, algo se hace precisamente para contrastarnos con los ciclos naturales, para ver cómo los estamos viviendo, y que no importa si es Halloween, no importa si es Día de Muertos, o no importa si es un blot de otoño, o Yule, o lo que sea, es exactamente poder analogarnos con estos ciclos, y comprender que hay muchos sincretismos entre todas las culturas, que a la actualidad, pues realmente, una cosa y la otra van siendo lo mismo, ¿no? Sí, así es, buscadores, bueno, ahorita decíamos Halloween, y es Old Hallows Eve, que es la noche de todos los santos, porque decían, bueno, ya se le están rindiendo ofrenda a estos espectros chocarreros que vienen a visitarnos, pues mejor vamos a poner una imagen santa, para que también, ya con los sincretismos religiosos, para vamos a ponerle ahora que sean a los santos, sí son muertos, sí son sus fantasmas, pero son unos fantasmas buenos, entonces ahora vamos a rendirles fiesta a estos santos, y bueno, pues... Y sí, ya ves que acaba en México, pues es el Día de los Muertos Adultos, y del Día de los Muertos Niños, y que también tienen que ver todos los santos, pues es el Día de todos los santos, así que es maravilloso este secretismo. Así es, buscadores, pues compártanos ustedes que celebran Día de Muertos, Halloween celebran los dos, nosotros celebramos So Wayne, Halloween, Día de Muertos, porque como ya lo compartimos, para nosotros es la misma fiesta, la noche del 31 comienza, y el amanecer del primero, que ya es Día de Muertos para México, y el 2 también, así que es la misma fiesta, es el mismo propósito, recibir este periodo de obscuridad, pero abrazándolo, porque preanuncia la muerte, el inicio de la nueva ciclo de vida para la Tierra, y entonces no hay brechas entre la vida y la muerte, aquí mismo lo dicen las fiestas, así que compártanos qué van a hacer, cómo lo van a celebrar, si no lo hacían, tal vez ya se convencieron de sí celebrarlo, cómo lo sienten. Y si se van a disfrazar, ya saben por qué. ¿De qué se van a disfrazar? Bueno, yo ahí vine disfrazada, tú también aquí, Jaime, trae un gatito, Michi, esqueleto, y su corazoncito eterno, ¿no? Y tenemos aquí a nuestro familiar, que también esto es muy importante para las concepciones de lo que después se conoce. De los psicocompos. Ajá, de los psicocompos, pero también para lo que se conoció como las hechiceras, o las brujas que tenían sus gatos. A los familiares, claro. O sea, sus animales familiares, bueno, pues aquí ahí está uno, que no va tampoco lejos de lo que los prehispánicos pensaban, de los psicocompos, de estos animalitos que los llevaban para el Mictlán. Es exactamente, son nuestros ayudantes, nuestros compañeros de vida. Así es, buscadores, pues si les ha gustado, denle like, déjenos sus comentarios si les gustó, y de qué se van a disfrazar, cómo van a celebrar, nos va a encantar leerlos, porque lo disfrutamos mucho. Y pues no se vayan a perder, también vamos a estrenar el próximo unboxing del Mundo del Loco, de un tarot de Halloween, que está impresionante, nos sorprendió un montón, de verdad. Véanlo, y bueno, vamos a seguir publicando más unboxings, y más religares, y más aventuras hierofantes, y pues no se las pierdan, buscadores. Y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Así es. Hasta la próxima. Bye. Bye.